entonces que hacemos que hacemos rayamos ya hemos rayado seis por seis tres por tres seis por seis luego seguimos marcamos acá tres por tres los siguientes tres por tres y esta parte de aquí nos va a dar solito nosotros queremos encajarnos en esta parte de tres por tres tres por tres así como lo he realizado bien se miren más fácil 10 de su pdf ya miren y los puntos me hacen igualito igualito me hecho aquí miren los puntos acá hay un punto que hay otro punto que otro punto otro punto listo dejo 2 dos cuadrículas y en el medio el punto otro punto en cada esquina punto 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 ya dejo 2 y de igual manera 2 y hago de igual marco punto punto al mismo nivel miren al mismo nivel igualito al medio si no vi en ser más fácil aquí está bien clarito porque la tela como que no se nota miren así si ustedes quieren empezar por el medio pueden marcar el medio si ustedes quieren empezar por por este lado con esta esquina pueden marcar ahí punto dejo 1 2 3 punto 1 2 3 punto 1 2 3 punto y así hasta terminar ya y luego vamos al medio empiezo por el punto medio por este lado ya entonces empiezo donde va a poner mi punto en el punto medio y dejo 1 2 hago mi punto 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 1 2 y así sencillo y así sencillo y así sencillamente se terminara dejando 2 y luego me falta el lado izquierdo no aquí empiezo ya no en el primero sino igual que este lado de aquí entonces marco igual ya igual ya me guío de este igual mire igual donde he marcado igual 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 y ahí acaba y ahora que vamos a hacer yo ya he marcado no se nota mucho yo sé que ahí no se nota mucho pero que vamos a hacer ahora yo les he marcado aquí mire en el diseño vamos a hacer el punto fofoca les he dicho entonces vamos a empezar a hacer empezamos el punto fofoca iniciamos de este lado agarramos 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 jalamos y hacemos el nudo como siempre les voy a hacer el video pero primero lo voy a voy a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo empezamos a hacerlo empezamos a hacerlo empezamos a hacerlo empezamos de esta forma nos vamos a este lado a este lado y nos vamos en todos los puntitos que hemos hecho nos vamos a este puntito nos vamos a este lado y luego terminamos donde hemos iniciado listo y ahora que hacemos armamos nuestra flor y así vamos a vamos a dar nuestro como siempre hemos hecho nuestro vamos a agarrar listo aseguramos como siempre aseguramos como siempre hacemos el punto fofoca y luego aseguramos este lado y luego aseguramos este lado listo de esta forma aseguramos aseguramos ay se agarra no me gusta ese mierda listo aseguramos de esta forma ya listo ya esta miren así como nos va a quedar acá se acuerdan listo pero este no es el punto no y una vez les voy a enseñar o mejor todos terminen de esta forma toditos hacia abajo toditos y luego vamos a hacer el otro punto para que ya nos salga el punto final listo ahí vamos a quedarnos un ratito miren ya lo hice el punto fofoca ya tengo mis cuatro pétalos que siempre sale y que vamos a hacer ahora ustedes van a agarrar en la hojita les he mandado en esta hoja miren unir unir dice no al inicio ustedes van a agarrar y agarran estos dos pétalos al inicio estos dos pétalos de esta forma van a coser este pétalo con este pétalo los dos pétalos tienen que tener la misma distancia ya siempre hay que ver eso entonces ustedes ahí ahí listo entonces ustedes cosen acá de esta forma cosen aseguran de esta forma y luego de igual manera este lado en forma echada así entonces si quieren ustedes cortan el hilo o si lo cortan o jalan nada mas asi como le jalan hoyo listo ya y asi se me acabo el hilo listo asi el siguiente si ustedes esto lo han hecho echado este del siguiente me lo hacen parado de esta forma sacan los pétalos siempre hay que sacar y aquí cosen aquí así paradito paradito así ya este echado este parado el siguiente será echado vuelte echado y asi miren aquí ya lo hice ya en este lado miren he iniciado echado y este lo he hecho parado volteamos como nos debe quedar ya estamos formando las corbatitas aquí tenemos que agarrar el pliegue y darle la forma ya voy a terminarlo todo y luego ya damos la forma pero aquí nos vamos a quedar terminado ya termine me todo esta parte porque está rapidísimo terminemos ya y mañana lo voy a ir banar todos los pliegues para que vean como queda pero está fácil solo tienen que seguir la dirección ya hay que darle los 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 pliegues para que les quede como como aquí miren miren como ha quedado acá ven los pliegues son las corbatitas ustedes le van a dar aquí así ya esto lo que estamos haciendo meditar las corbatitas entonces aquí damos los pliegues para que nos quede bien bonito y que estira la telita bonito pero eso lo hacen ustedes ya yo también mañana lo voy a terminar todo esto y luego vamos a empezar ya con nuestra aplicación del muñequito entonces mañana terminamos cosiendo cortando y cosiendo empezamos a coser pero eso lo terminamos hoy porque esta fácil listo y lo dejamos a un costadito para terminar nuestra aplicación y luego de nuestra aplicación ya nos parte el otro paso a paso vamos a ir señores ahí nos vamos a quedar terminando este este capitone gracias